A partir de la plataforma Tres Comas, hemos creado un robot automático para operar la plataforma de Binance a través del uso de la interfaz de programación de aplicaciones. Este robot nos permitirá tomar una ganancia de 10% con un Stop Loss situado en el 1% y una inversión inicial de 50 dólares. Tú puedes modificar en cualquier momento la configuración de tu robot, pero lo más importante es que este robot te va a dar ganancias de forma pasiva mientras estás dedicado a otras actividades. En este video te voy a revelar uno de mis grandes secretos para ganar dinero de forma pasiva en el trading. Vas a poder llevar tu trading a un nivel superior. Utilizaremos tres plataformas, Binance, Tres Comas y TradingView para realizar robots totalmente automáticos para que ganes dinero de forma pasiva mientras estás con tu familia, de paseo, en el gimnasio, viajando, etc. Así que quédate conmigo y te voy a enseñar el paso a paso de todo este proceso. Muy bien, amigos. Hola una vez más. Vamos entonces a aprender el día de hoy a configurar robots a partir de estrategias o indicadores totalmente personalizados. Vas a poder utilizar el indicador que más te guste o el que mejor ganancias y mejor resultados te dé. Para esto entonces lo que vamos a hacer es el siguiente proceso. Vamos a utilizar tres plataformas. Vamos a utilizar Binance, que va a ser nuestra plataforma donde vamos a tener nuestro dinero para hacer las inversiones. Vamos a utilizar la plataforma de Tres Comas, que es la página que nos va a permitir crear los robots totalmente personalizados y vamos a utilizar TradingView, la plataforma que nos va a permitir utilizar los indicadores que yo desee o que mejor ganancias me den. Perfecto. Para eso entonces empezamos acá, como puedes ver, en la plataforma de Binance. Quiero antes recordarte que no estoy recibiendo ningún patrocinio, ningún tipo de dinero, ni de Binance, ni de Tres Comas, ni de TradingView. Bueno, estos videos que yo hago siempre son para compartirte las herramientas y las tres estrategias que mejor me sirven a mí para hacer dinero de forma activa y de forma pasiva. No recibo ningún tipo de patrocinio por estas plataformas. Esto lo hago por mi propia voluntad. Bueno, vamos a empezar entonces acá en Binance. Vamos a utilizar las APIs de Binance para comunicarnos con la página de Tres Comas donde vamos a crear nuestro robot personalizado. Ahora bien, ¿qué es una API? Pues una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Lo que me hace, en este caso, con Binance, lo que me permite hacer es que puedo utilizar todas las aplicaciones y las herramientas que tenga Binance en otra plataforma sin necesidad de saber cómo se desarrollaron. Esa es una de las grandes ventajas de las APIs. Entonces, primero que todo, vamos a ir aquí a donde está nuestro perfil. Listo, ahí está nuestro perfil. Y vamos a descender con el mouse hacia donde dice Gestión de APIs. Le vamos a dar clic ahí y se va a abrir la página para gestionar las APIs. Lo primero que nos pide es que le demos un nombre a la API que vamos a crear. Entonces, vamos a pararnos aquí y vamos a escribir un nombre cualquiera. Por ejemplo, nuevo bot. Listo, nuevo bot. Y le damos crear API. Le doy crear API. Y ahora me pide los códigos de verificación por seguridad, por supuesto. Voy a colocar, a pedir acá mi código, el correo. Pero yo pido el código. Ya me llegó. Permítame, yo reviso mi celular. Entro en mi correo. Ahora saco el código y lo dígito acá. Listo. Ahora me pide el código autenticador de Google. Entonces voy, saco el código y lo escribo. Listo. Le doy enviar. Y ya me envía a la página de las APIs. Bueno, acá es donde están las APIs. De las APIs necesito dos claves. Esta primera clave, que es la clave API, como puedes leer acá, mira. Clave API. Y esta de la parte inferior, que es la clave secreta. Esas dos son las que necesito. Pero antes, tienes que habilitar las siguientes opciones en las APIs. Esta primera que dice habilitar Spot y Margin Trading. Y habilitar Futuros. ¿Para qué? Para que desde la otra plataforma, el robot pueda acceder a esas herramientas de Spot y de Futuros para poder hacer el trading automático. Entonces, para eso, le doy aquí en la parte izquierda, derecha, perdón, donde dice editar restricciones. Le doy clic ahí. Y se me habilita para yo editarlos. Entonces, le doy clic para activar esas dos opciones. Listo. Ya quedaron habilitadas. Ahora le doy guardar. Guardar. Le doy, bueno, permiso caducado. 90 días. Listo. Le doy OK. No pasa nada. Me está pidiendo de nuevo el código autenticador para confirmarme que esto va a tener 90 días de caducidad. 108. Listo. Coloco la clave, el código, y ya me lo habilitó. Y ya quedaron esas dos herramientas habilitadas. El spot y futuros. Bueno. Ahora, ¿qué hago? Pues, ya tengo el nombre aquí de la API, ¿cierto? Y le voy a copiar esta primera clave. La clave de la API. Le doy aquí copiar. Listo. Y ahora me voy a ir a la página de tres comas. Esta es la plataforma de tres comas. ¿Qué es tres comas? Es una plataforma que utiliza mucha tecnología. Todos los indicadores posibles. Y también muchas otras herramientas. No solamente sirve para hacer bots, para hacer robots automáticos. Sirve para muchas otras cosas. Tiene muchas otras herramientas y características. De momento, yo te voy a enseñar lo más simple, que es hacer un bot automático para que actúe en spots o Binance. Listo. Y utilizamos TradingView con indicadores. Posteriormente haré unos videos donde avancemos un poco más y profundicemos en otras herramientas y características de la página de tres comas. Entonces, puedes entrar a tres comas, registrarte. Importantísimo lo siguiente. Mira acá. Acá en la esquina superior derecha. Ahí dice plan gratuito, gratis plan. Ahí estoy en el plan gratuito. Yo pago la anualidad, la suscripción anual. Es paga también. Pero se me venció hace tres días. Listo. Tengo que renovarla. Yo la pago completa. ¿Por qué la pago completa, año completo? Porque las ganancias que tengo utilizando estas herramientas son muy buenas. Y de esas ganancias, pago la mensualidad y también me quedan ganancias. Entonces, vale la pena la inversión. Ahora estoy en el plan gratuito. Como te digo, hace tres días se me venció la anualidad. Pero voy a renovarla, por supuesto. Ahora, tú puedes entrar y suscribirte y quedarte con el plan gratuito. El plan gratuito deja ser un solo robot. ¿Listo? Uno solo. Cuando pagas una suscripción, en el caso de que yo pago la anualidad, Premium me permite tener robots ilimitados. Entonces, yo tengo robots con muchas estrategias. Y por eso es que la página de la suscripción se paga sola. Con las ganancias de esos robots. Bueno, sigamos entonces. Estando acá, después de que te registres, y elijas si lo haces gratuito o en la anualidad, vas aquí a donde dice en la parte izquierda, Miss Exchange. Le doy clic ahí. Y la idea es que voy a conectar Binance con esta página de tres comas a través de lo siguiente. Aquí donde dice Exchange, ahí ya está Binance. Pero ahí te paras. Y si tienes otro Exchange, puedes seleccionarlo. Mira toda la lista acá. Yo lo dejo en Binance porque es el Exchange que me gusta. Listo. Nombre Binance, API secreta. Entonces, clave de API. Entonces, aquí en clave de API voy a copiar, a pegar la que copié desde Binance. Entonces, le doy Control-B. Y ahí ya quedó pegada. Y acá en la parte inferior debo pegar la API secreta. Entonces, vuelvo a la página de Binance. Y acá copio la clave secreta. Clave secreta. Clic derecho. Copiar. Voy otra vez a tres comas. Me paro ahí donde dice API secreta, Control-B. Ya quedó pegada. Y le digo conectar en este botón. Le digo conectar. Y ahí ya se está conectando a través de la API con Binance. Listo. Ya se conectó. Entonces, mira. Acá ya me muestra los datos de mi cuenta. Obviamente, súper importante. Allá en Binance, tienes que tener dinero en la billetera de Spot. ¿Cierto? En USDT porque vamos a trabajar un par de una moneda con USDT. ¿Cierto? Entonces, acá me muestra que en Spot yo tengo 190 dólares. ¿Cierto? Eso es suficiente para hacer una demostración sencilla. Ya me interesa hacerte la demostración. Por supuesto, entre más capital tenga, más ganancias vas a tener. ¿Listo? Yo hago esto con capital. Tú has visto mis videos de 20, 50 dólares. Para desmentir lo que la mayoría de los traders dicen. Y es que necesitas miles de dólares para hacer trading. Eso es una mentira. Tú puedes hacer trading con 10, 20, 50 dólares. Por supuesto. Por supuesto. Entre más dinero tengas, más inviertas, las ganancias van a ser más altas. Si colocas 1,500, 2,000 dólares, pues entonces vas a tener muchos mejores dividendos en tu billetera a fin de mes. Bueno. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir entonces a crear nuestro robot. Para eso, te vas a situar aquí donde dice bot DSA. Ahora, ya tenemos comunicado tres comas con Binance. Ahora voy a crear el robot. Me paro acá donde dice bot DSA y le doy clic. Listo. Y se abre esta página. Dice, no ha creado ningún bot. Yo acá tenía muchos bots. Lo que pasa es que tuve que resetear todo para enseñarte desde cero cómo con las APIs de Binance conectarnos a tres comas. Entonces, tuve que borrar todo para enseñarte desde cero. Bueno. ¿Cómo se crea un nuevo bot? Entonces, vas aquí. Hay dos opciones. Uno es que vas al mercado de los bots, de los robots. Vamos a ir ahí. Ir a Marketplace. Entonces, en Marketplace vas a ver esto. ¿Qué es esto? Esto es espectacular. Son los mejores robots que los traders profesionales han creado y han compartido contigo. Entonces, por ejemplo, este. Este es el que más beneficio ha tenido el último mes. Es 25,26%. Tú puedes copiarlo y trabajar con ese bot. Por eso te digo que la anualidad de esta página se paga sola porque las ganancias son bien buenas. Y obviamente con unos buenos dólares invertidos, ¿no? Bueno. Entonces, devolvámonos. Porque quiero enseñarte a crear tu propio bot según el indicador que quieras. Entonces, acá, en la parte inferior donde dice crear un bot manualmente, le voy a dar clic. Le doy clic ahí. Y se abre esta página. En esta página, acá dice, en esta parte, Gordon multipar. Cuando quiere estar con varios pares de monedas. Yo voy a enseñarte lo más sencillo primero. Luego hacemos cosas más complejas. Entonces, a la derecha aparece avanzado. Suena avanzado, pero en realidad es la parte más sencilla que te voy a enseñar. Y acá vamos a crear nuestro robot, nuestro primer robot. Listo. Entonces, nombre el robot. Coloquémoslo, nuevo bot. Es como para que coincidía con lo que hicimos en Binance, pero no tiene que coincidir. Listo. Nuevo bot. Listo. El exchange, Binance. Entonces, lo dejamos ahí. El par. Mira, acá, par recomendados. ADA, Shiba. Ya he hecho muchos con Bitcoin. Entonces, cambiemos. Vamos a trabajar con una moneda que me gusta mucho. Porque tiene mucho potencial de crecimiento a corto plazo. Esa es la moneda de Ethereum. Entonces, voy acá y escribo ETH USDT. Ese es el par Ethereum USDT. Lo selecciono. Listo. Perfecto. Vamos a bajar. Ah, bueno. En tipo de bot dice único par o multipar. Dejémoslo en único par. Para trabajar con un solo par de monedas y no enredarnos por el momento. Porque estamos aprendiendo. Vamos a bajar entonces. Entonces, aquí hay muchos parámetros de configuración. Yo te voy a enseñar solamente los básicos para crear un bot simple, sencillo. Y después te enseño a configurar todos los parámetros. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos en largo. En long. Entonces, seleccionamos este. Lo damos listo. Ahí está seleccionado. Largo. Moneda de beneficio en USDT. Dejémoslo ahí. Tamaño de la orden. Coloquemos 50 dólares. 50 dólares. Tamaño de la orden de seguridad. Coloquemos también los mismos 50 dólares. Listo. Tipo de inicio de orden. Lo podemos hacer a mercado o al límite. Dejémoslo al límite. ¿Por qué? Porque al límite se pagan menos comisiones. ¿Listo? Entonces, dejémoslo al límite. Vamos a bajar por acá qué más hay. Listo. Entonces, aquí en el apartado que dice condiciones de inicio de operación. Vamos a seleccionar, damos clic y vamos a seleccionar esta opción que dice señales personalizadas de trading view. Le damos clic ahí. ¿Listo? Porque vamos ahora a configurar nuestra estrategia desde trading view. Listo. Vamos a bajar. El take profit. Vamos a hacer algo razonable, ¿cierto? Pero puedes colocar un porcentaje más alto. Digamos que queremos obtener un 2% de ganancia. Entonces, escribimos aquí 2%. ¿Listo? Tipo de take profit. Porcentaje del volumen total. Dejémoslo así quieto. Entonces, vamos a irnos por un 2%. Pero, como es un router que está trabajando por ti, como decía en la introducción, tú puedes estar con tu familia de paseo, en el gimnasio, en la discoteca, donde quieras. Y eso está haciendo dinero de forma pasiva por ti. Entonces, puedes colocar el 10-20% y puedes perfectamente en varios días alcanzar ese porcentaje de ganancia. Bueno, el stop loss obligatorio, el stop loss. Lo activamos. Le quedo activado. Y vamos a colocar un 1%. Un 1%. Ahí no me lo voy a dejar poner. ¿Por qué? Porque para que me deje poner ese 1%, aquí donde dice órdenes de seguridad, tengo que colocarlo en 0. Entonces, coloco esto en 0. Y aquí, número máximo de operaciones de seguridad, también lo coloco en 0. Y ya me lo aceptó el 1%. Es decir, que cuando coloquemos la orden de entrada, este ejemplo es para un robot en spot. De nuevo, recuerda que tienes que tener dinero en Binance, en spot, para que se ejecute, para que funcione. Bueno, entonces, colocamos nuestra orden de entrada, es decir, compramos, entramos al mercado. Y si el precio va en contra hacia abajo, hasta un 1% desde donde entramos, entonces se activa el stop loss. ¿Y qué hace? Cierra la operación. Obviamente, para que no tengamos pérdidas consideradas. ¿Listo? Bueno, los demás parámetros no los vamos a ver. Vamos a ser muy sencillos. Y en la parte derecha, dice crear bot. Le doy clic ahí. Y ya se queda nuestro bot. Dice, bot correctamente guardado. Start bot. Iniciar el bot. Digámosle que sí. Inicio. Y le doy inicio. El bot está activo. Le doy OK. Y listo. Aquí aparece nuestro bot. Aquí ya está activado. Entonces, aquí están las configuraciones que hemos realizado. Vamos a recapitularlas. El nombre es nuevo bot. Nuestro exchange es Binance. El par es Ethereum USDT. Vamos en long, en largo. Pedimos un 2% de ganancia para hacer el take profit. E invertimos 50 dólares. ¿Qué más tenemos? Ah, mira, los factores multiplicadores. No usamos apalancamiento. Vamos a irnos sin apalancamiento. Y tenemos un 1% del stop loss. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí ya está corriendo. Aquí está corriendo. Yo le puedo dar parar, editar. Si quiero cambiarlo, por ejemplo, para aumentar el take profit, para disminuir el stop loss, lo que quiera hacer, lo puedo editar y volverlo a correr a ejecutar. Y acá ya se recibieron los dos primeros comandos. Mira, justo ahorita, a las 12 y 10 de la tarde, comando de inicio recibido. Y el bot empezó a ejecutarse. Está activado. Muy bien. Aquí ya está corriendo. Ahora vamos a ir a TradingView a crear nuestra estrategia. Para activar este robot y que coloque la orden en Binance. Vamos por aquí, entonces, a TradingView. TradingView. Bueno. Acá tenemos, bueno, estamos en el euro, otro par ahí. Vamos a cambiarlo, por supuesto. Tenemos que colocar nuestro mismo par. Entonces, voy acá. Me voy a Crypto. Y coloco, por supuesto, Ethereum USDT. Tiene que ser el de Binance, porque tiene que ser el mismo exchange. ¿Listo? Entonces, míralo acá. El primero, Binance. Ethereum, Ether. Debe clic ahí. Y ya tenemos entonces nuestro par, Ethereum USDT. Importante. Acá está a 15 minutos. Entonces, pues nada. Vamos a colocarlo a 5 minutos. Para tener más o menos ganancias buenas. Cuando lo coloco a un minuto, que es como voy a hacer la demostración a continuación, pues los porcentajes de ganancia son muy pequeños. Pero la demostración la hago un minuto para que varíe rápido y se dan las alertas como está actuando el robot. Pero tú hazlo a 5 minutos o una temporada más alta para que los porcentajes de ganancia, pues sean buenos, sean considerables. ¿Listo? Bueno, acá estamos entonces. ¿Cómo vamos a configurar nuestra estrategia? Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a seleccionar un indicador. Una estrategia, un indicador que me gusta mucho porque es muy efectivo, es el MFI. Entonces, escribamos MFI. Acá aparece. MFI significa Money Flow Index, es decir, índice de flujo de dinero. Hay muchos, pero el que a mí me gusta es este. El segundo, el que dice MFI, es Seigler. ¿Listo? Elige ese porque es el que me interesa enseñarte. Le doy click ahí y aparece esto. ¿Listo? Cerramos por acá. Bueno. ¿Cómo funciona ese indicador? Ese indicador es muy efectivo por lo siguiente. Mira. Tiene una franja de color gris, como puedes ver acá, con un límite inferior del 20% y un límite superior del 80%. Cuando ese índice se sale hacia abajo del 20%, aparece una franja de color verde, como puedes ver acá, donde estoy situando el mouse. Y justo cuando el indicador se sale, entonces aparece la franja verde y me está diciendo que ahí debo colocar la compra. ¿Por qué? Porque el mercado ahí está sobre vendido. Está barato. Entonces, compro. ¿Listo? Ahí el robot es donde va a hacer la compra. ¿Listo? Y cuando el indicador se sale por encima del 80%, mira, aparece una franja de color rojo, indicándome que el mercado está sobrecomprado. O sea, está costoso, está caro. O sea, que ahí tengo que vender. ¿Para qué? Para ganarme esa diferencia, desde acá hasta acá. Entonces, ahí hago mi Take Profit. ¿Listo? Mira lo interesante ese indicador. Te lo repito. Índice de flujo de dinero, Money Flow Index. Lo dejas configurado tal como sale. No tienes que cambiarle ningún parámetro. Bueno, miremos otro ejemplo. Mira, acá salió. ¿Listo? Salió dos veces. Y acá salió otra vez. ¿Listo? ¿Dónde superó el 80% acá? Entonces, aquí hacemos el Take Profit. ¿Dónde volvió a salir? Mira. Acá salió. Permíteme, yo corro esto un poco hacia acá. ¿Listo? Ahí volvió a salir hacia la parte inferior. Ahí hago la compra. ¿Y dónde vendo? Aquí. Recuerda que estamos haciendo un ejemplo para Spot. ¿Listo? Entonces, acá vendo caro. Y hago mi Take Profit. ¿Listo? Entonces, mira lo excelente que funciona ese indicador. Ahora, ahora, todos me dicen, ¿pero es que estoy en pasado? Pues, claro que estoy en pasado. Porque estoy explicando la teoría. Ahora, en vivo, vas a verlo funcionando. Bueno. Vamos entonces, ahora, a hacer qué? A configurar las alertas en TradingView, que me va a enviar a la página de tres comas para activar el robot, y que a su vez se va a comunicar con la página de Binance para ponerla a orden. ¿Listo? Eso es todo automático. Es una maravilla. La automatización, la tecnología. Bien. Entonces, tú te vas a parar aquí donde está el indicador. Y en estos tres puntitos, le vas a dar clic. Y vas a elegir la primera opción que dice Add Alert. O sea, agregar una alerta. Entonces, agregamos una alerta y se abre esta página. Vamos a agregarla entonces. Bueno, entonces, aquí está el indicador. Lo dejas ahí quieto. Y en esta segunda opción, vas a seleccionar Crossing Down. Es decir, cruce hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando se cruce hacia abajo, quiero que se active, indicándole al robot que hay que hacer la compra. Entonces, selecciono Crossing Down. ¿Listo? ¿De qué valor? Del 20% que te acabo de enseñar. Entonces, 20. Escribo 20. ¿Listo? Y en opciones, vamos a elegir esta segunda opción. Once per bar close. Una vez por barra de cierre de precio. Seleccionamos esa opción. ¿Listo? Aquí en esta parte, déjalo así como está Open Ended. ¿Sí? Es decir, que se cierre el solo que permanezca abierto. Porque si se lo quito, pues, él va a cerrarse una fecha específica. Si la quieres cerrar una fecha específica, pues, tú lo haces. Yo siempre lo dejo aquí, con esta seleccionada, para que se cierre. Cuando yo quiera cerrar, que quede indefinido. ¿Listo? Bueno. Este pop-up es opcional. Si tú quieres que te muestres las alertas aquí en la pantalla, o simplemente que se comunique de una vez con tres comas. Dejémoslo ahí seleccionado. Y esta parte, que dice, webhook URL, si es obligatoria. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí escribo esta dirección, esta URL. HTTPS tres comas punto yo slash trade raya al piso signal slash trading raya al piso view. ¿Listo? Te voy a dejar esa URL en la descripción de este video para que la puedas utilizar. ¿Qué pasa? Este webhook URL es a la dirección a la que TradingView va a enviar la alerta cuando se ejecute hacia tres comas para que él active el bot. Y a su vez, vaya a Binance y coloque la orden. ¿Listo? Entonces, acá viene un detalle. Esta parte no es gratuita. Esta parte es de pago. Yo también pago mi anualidad en TradingView para que me deje usar esto. Porque, como te digo, los dividendos que me dejan mensualmente son muy buenos. Y en un mes se pagan las dos anualidades. La de Binance, perdón, esta de TradingView y la de tres comas. ¿Listo? Obviamente tienes que invertir un buen capital para que tengas buenos dividendos. Y aún así quedan ganancias. Entonces, esto que te estoy enseñando, esas herramientas, son las herramientas de los traders profesionales que utilizan para vivir de esto. Porque se puede vivir de esto. Ahora, yo te lo muestro y te lo regalo totalmente gratis. Esto es lo que te van a cobrar los traders por enseñarte en un curso. No tienes que hacer eso. Acá te lo estoy dando. ¿Listo? Vamos a seguir acá en la parte inferior. Entonces, mensaje. Ese mensaje lo voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque ahí voy a colocar el código del robot para hacer la compra. Entonces, me devuelvo a la plataforma de tres comas. ¿Listo? Bajo. Y acá dice, mensaje para la señal de inicio de operación. Le doy aquí donde dice mostrar. Le doy clic derecho. Y le digo copiar a ese código. Es el código para hacer la compra. Me devuelvo a TradingView. Y lo pego ahí. Control-B. ¿Listo? Y le doy crear. Cuando le doy crear, la parte inferior del 20% del MFI se va a activar y se va a volver naranja. Ahí está. Se volvió naranja. ¿Qué indica eso? Que acabé de crear una alerta en ese límite. Ahora voy a crear la alerta para cuando se salga el indicador hacia el 80% para hacer el Take Profit y se cierre la operación. Entonces, voy. Acá otra vez el indicador. En los tres puntitos. Adicionar alerta. Y le doy aquí cruzar hacia arriba. Crossing up. Porque cuando estoy por encima del 80% quiero que se haga el Take Profit. Crossing up. Selecciono eso y le escribo 80. 80%. Listo. Coloco otra vez una vez por barra de cierre del precio. Y aquí ya está activo la URL del webbook. Elimino el mensaje de esa alerta y coloco la de mi robot. Entonces, voy a tres comas. Y acá está mensaje, el segundo, para cerrar orden a precio de mercado. Entonces, le doy mostrar. Le doy clic derecho y copio ese código. Copiar. Me devuelvo a Trading View. Y control B. Y ahí pego ese código para hacer el Take Profit. Le doy crear. Y en el 80% del indicador se va a volver de color naranja. Ahí está. Entonces, ya cree la alerta. ¿Dónde aparecen las alertas? Entonces, aquí en la esquina derecha. Le doy clic a este relojito que dice alertas. Y ahí aparecen las alertas. Mírala. Ahí está mi primera alerta. Listo. Cuando cruce hacia abajo el 20%. Y está la segunda alerta. Cuando cruce hacia arriba el 80%. Le puedes dar doble clic a cada una de esas si quieres editarla. Listo. Le das doble clic y ahí la puedes editar. Listo. Aquí ya está configurada entonces las alertas. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que cuando salga por debajo del 20%. Aquí me va a crear la alerta. O sea, me la va a enviar a tres comas. Va a comprar. Luego a esperar a que salga hacia arriba del 80%. Me genera otra alerta. Trading View. Otra vez le envía esa alerta al web URL de tres comas. Y hace take profit. ¿Listo? Y dónde voy a visualizar yo todas las ganancias y todas las operaciones. Lo voy a visualizar en tres comas. Como te voy a mostrar ahora en la demostración en vivo. Y también en Binance, por ejemplo. Ah, bueno. Aquí en Binance nos quedamos en las APIs. Vamos entonces al mercado. Entonces, recuerda que es Spot. ¿Listo? Luego lo hacemos para futuros. Entonces, voy aquí a avanzado. En Spot. Y... Ahí se está abriendo. Y acá está. Entonces, para esta demostración ahí, mi billetera a 188 dólares. Suficiente. ¿Listo? Y... Ah, bueno. Estamos en Bitcoin. Vamos a la moneda que estamos trabajando. Que es Ethereum. Ahí está. Ethereum USD. Ahí está actualizando. ¿Listo? Estamos a un minuto. Coloquemos las cinco minutos para que coincida con la estrategia del robot. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí van a aparecer las órdenes abiertas. Y se va a descontar el dinero cuando se haga la operación de 50 dólares que hemos configurado. Muy bien, amigos. Entonces, esa es la teoría. Ahora, te voy a mostrar a continuación la demostración de cómo actúan estos robots automáticos para que puedas ganar dinero de forma pasiva. Te dejo entonces a continuación con la demostración. Muy bien, amigos. Acá nos encontramos en la página de TradingView para hacerte la demostración en vivo. ¿Qué podemos ver acá? Acá ya puedes darte cuenta que las alertas, las notificaciones de las alertas que configuramos ya se están dando. Mira, acá ya aparecen las últimas alertas que se han disparado desde TradingView. Y le envía el mensaje a la página de Trescomas para activar el robot. Voy a cerrar acá. ¿Listo? Y voy a explicarte entonces. En esta demostración, me interesa demostrarte cómo se activa el robot desde TradingView con alertas hacia Trescomas. Y desde Trescomas, cómo actúa, ejecuta las acciones de compra y venta en el spot de Binance. Para eso, entonces, tenemos la misma estrategia que te enseñé previamente. Pero acá en TradingView he seleccionado la temporalidad de un minuto. ¿Por qué a un minuto? Porque si lo coloco a cinco minutos, el mercado puede demorarse mucho tiempo en variar y no me va a permitir grabar de forma rápida el video. Entonces, lo hago a un minuto, como puedes observar acá, como te estoy mostrando, indicándote con el puntero del mouse, para que el mercado cambie rápidamente y puedas activar el robot y puedas ver en tiempo real cómo se ejecuta. Obviamente, tú tienes que hacerlo a una temporalidad de cinco minutos o superior para que tengas ganancias, porcentajes de ganancia mayor. Acá tenemos porcentajes de ganancias pequeños porque es apenas a un minuto. Muy bien. Ahora, ¿cómo se activó el robot? Entonces, vamos a revisar de nuevo las alarmas. Tenemos primero que todo, por acá, el indicador MFI, el índice de flujo de dinero, como te había indicado previamente. Y acá tenemos varias entradas y varias salidas para ejecutar nuestro robot. Por acá tenemos entonces nuestra alarma cuando se cruce por debajo del 20% hacia abajo y aparezca la franja de color verde que puedes observar acá. Entonces, se ejecuta primero la alarma, se envía esa alarma al robot de tres comas y allí se hace la compra. Y acá arriba tenemos la configuración de la alarma para cuando el indicador esté por encima del 80% del MFI. Aparecen las franjas de color rojo. Entonces, se genera la alarma, se envía ese mensaje a la página de tres comas y el robot hace el take profit, vende y cierra la operación. Perfecto. Ahí están entonces. Vamos a revisar por acá en dónde se ejecutaron. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Mira por acá. En esta parte, a las 9 y 15 de la mañana, hora colombiana, ¿cierto? Cinco horas después, es horario UCT. Estoy en Colombia, entonces 9 y 15 de la mañana. Me dice esta alerta que se generó en TradingView que el precio, el indicador del MFI cruzó por debajo del 20%. Entonces, a las 9 y 15 de la mañana, por acá estamos, mira. En horario UCT es las 14 y 15 de la tarde, ¿cierto? Entonces, acá como puedes ver, fue donde se salió el indicador hacia abajo del 20%, se genera esa franja de color verde y ahí se genera esta alarma, esa que te estoy mostrando acá. Y se envía ese mensaje a la página de tres comas. Vamos a ir a la página de tres comas. Acá está. Mira, entonces voy a bajar. Y acá está toda la historia de las operaciones. Entonces, mira. Bueno, el robot lo creé a las 8 y 28 de la mañana, de hoy 28 de noviembre de 2021, ¿cierto? Y acá, mira, a las 9 y 15 de la mañana, recibió entonces la alerta que viene de TradingView indicando que hay que hacer la compra. Ahí entonces, mira, él hace la compra, ¿cierto? Y ejecuta la orden. Listo. Se colocó entonces la... Se creó la compra de la moneda del par Ethereum-USD. Listo. Ahora, vamos a ver dónde hace la venta para hacer nuestro take profit. Entonces, antes te tengo que decir que acá hay otra alerta. Mira, a las 9 y 48, es decir, por acá, se generó otra salida hacia abajo. TradingView genera la alerta y la envía hacia la página de tres comas. Pero el robot no se activa. ¿Por qué? Porque elegimos que solamente se activara uno por vez. Recuerda eso. Porque tengo una pendiente, ¿cierto? Que es esta donde entré acá. Donde el robot entró. Listo. Luego, posteriormente, mira acá. A las 10 y 2 de la mañana, hora colombiana, el indicador salió por arriba del 80%. Entonces, se generó esa alerta y se envía directamente a la página de tres comas para que el robot haga la venta y haga el take profit, tome la ganancia. ¿Dónde está eso acá en el precio? Está acá, míralo. Acá se puede ver claramente que el indicador salió por encima del 80%. ¿Cómo llega entonces a la página del robot? Vamos a tres comas. Aquí está la página de tres comas. Y mira, a las 10 y 2, entonces, se recibe la orden de la página TradingView para hacer la venta, ¿cierto? Y se cierra la operación y se toma el take profit. ¿Cuánto se ganó ahí? Y el robot ganó 32 centavos de dólar. Obviamente, yo le pedí cerrar toda la operación cuando lleguemos al 2%. Entonces, él se sigue ejecutando. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos ver? Vamos a 3,000, ¿dó? Mira, acá hay otra salida. Hacia abajo. Mira. Esa salida ocurrió a las 10 y 30 hora colombiana. Salió hacia abajo el 20%. Entonces, ahí se envía esa alerta otra vez hacia la página de tres comas. Vamos a revisar. 10 y 30. Mira acá. Hacemos la compra, ¿sí? El robot hace la compra, ¿cierto? Y, ¿dónde hace la venta? Donde vuelve a salir por arriba del 80%. Es decir, acá. Mira acá. Acá salió por arriba del 80% el indicador. Se genera la alerta en el TradingView. Se le envía el robot en tres comas. Y por acá, mira. A las 10 y 42 hora colombiana se llegó a sobrepasar ese 80%. Se envía la alerta a tres comas. Vamos allá. Y acá, a las 10 y 42, entonces el robot vende, hace take profit y ahí ganamos 0,13 centavos de dólar. Listo. Y ahí está ejecutándose. Está ejecutándose. ¿Qué ha pasado después de eso? Pues, por acá tenemos otra salida. Listo. Mira, a las 11 y 45. Ahí volvió y salió. Y se le envió esa alerta a la página de tres comas. Acá la tenemos. Y, pues, acá está actualmente esperando para hacer el take profit. Muy bien. Entonces, acá puedes ver todo el historial de lo que hace tu robot. ¿Vale? Yo siempre configuro estos robots para que tome 2% de ganancia diario. Eso todos los días es una buena ganancia al final del mes. Vale. Ahora, ¿dónde puedes ver tú en Binance las operaciones? Pues, vamos a Binance. Vamos a Binance. Listo. Acá puedes ver entonces que... Ah, bueno. Ya hizo la venta. Y acabó de hacer otra compra. Ahí acabaste de hacer. ¿Sí? Fue instantáneo. Tenía acá 188 dólares. Mira, ahí volvió a vender. ¿Listo? ¿Sí ves? Entonces, ahí volvió a hacer entrar la compra. Listo. Tenía 188 dólares. Como te pudiste dar cuenta, fue instantáneo. Bajó a 138 porque me descontó los 50 dólares. Y acá puso otra orden. Mírala acá. ¿Cierto? 13 y 43 de la tarde. 1 y 43 de la tarde. Mira acá la hora de mi computador. 1 y 43 de la tarde. Lo acabamos de ver en tiempo real. ¿Listo? Entonces, acabo de poner el robot. esta otra operación. Entonces, acá en el spot, puedes ver claramente Binance, cómo el robot va actuando y va controlando tu billetera y tus finanzas. Obviamente, con todo lo que hemos configurado con la seguridad del caso. Y, profe, ¿cómo lo puedo ver el historial de las órdenes? Más bien, las órdenes activas en la página de tres comas. Volvamos otra vez a la página de tres comas. Acá está. ¿Listo? Entonces, acá ves el historial del robot. Vamos a ir aquí a la parte izquierda donde dice Bot DSA. Le doy clic derecho para abrir una nueva pestaña. Abro una nueva pestaña para que no me cierre esta. Vamos y la miramos. La revisamos. Y acá está. Mira, acá está nuestro robot. Entonces, acá aparece que vamos en largo. El Take Profit lo queremos en 2%. Invertimos 50 dólares. Y el Stop Loss está en 1%. Acá podemos ver que nuestro exchange es Binance. y que el par es Ethereum o USDT. ¿Listo? Y tenemos una operación activa. Esa que acabamos de ver que llegó a Binance. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo veo yo el estado actual de esta operación? Pues vas acá en la parte central superior donde dice Mis Operaciones. Le das clic y acá aparece el estado de esa operación. Entonces, míralo acá. ¿Listo? Tenemos entonces el Stop Loss por acá situado. El Take Profit dijimos que queríamos un 2%, ¿cierto? Y actualmente se está ejecutando. Entonces, pues tú puedes aquí cancelarlo, cerrar a precio de mercado, editarlo si quieres correr el Stop Loss, si quieres aumentar o disminuir el porcentaje de ganancias. Lo que tú quieras y como quieras actuar, la acción que quieras ejecutar depende de tu análisis de trading. ¿Listo? Recuerda que las noticias afectan, los conflictos internacionales afectan absolutamente todo, afecta al trading. Entonces, tu análisis va a permitir que tú tomes aquí decisiones para actuar con tu robot. Bueno, amigos, entonces, pues nada. Eso es lo que te quería mostrar. ¿Cómo actúa? Mira, acá llegó la alerta, ¿cierto? Esa alerta que nos activó el robot y que fue y colocó otra orden allá en Bypass. ¿Listo? Pues bueno, recuerda que este ejemplo lo hice a un minuto para que rápidamente se ejecuten las alertas. Pero hazlo a 5 minutos, 30 minutos, una hora, el tiempo más alto que te permita obtener a ti, por supuesto, porcentajes de ganancias mayores. ¿Listo? Bueno, amigo, decirte entonces, pues que esto es lo que tenía para ti. Hay que empezar con explicaciones y configuraciones simples, sencillas, para ir avanzando. posteriormente a otros videos más complejos con estrategias más completas y más complejas. Bueno, decirte también que si te gustó este video, entonces, por favor, suscríbete a mi canal, déjame un like y déjame un comentario. También te quiero decir que es importante que pongas atención a que si hay comentarios dentro de todos mis videos donde sea mi número de WhatsApp o sea un grupo de Telegram, desconfíes de eso. No soy yo. ¿Por qué? Porque yo no comparto nunca mi WhatsApp, yo no tengo grupos de Telegram y quien haga eso lo que busca es estafarte. Entonces, no caigas en estafas. Si yo te quiero enseñar algo, te lo voy a regalar. No te cobro por nada. ¿Listo? Es importante que tengas en cuenta eso. Revisa que en todo mi canal nunca pido dinero, nunca cobro por nada, nunca doy estrategias cobrando. Jamás. Si te doy algo, te lo regalo. ¿Por qué? Porque el propósito de este canal es compartir el conocimiento. Ese es mi propósito. ¿Listo? Bueno amigos, entonces, pues nada, esto es todo por hoy. Si te gustó este video, suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad. Te envío un fuerte abrazo. Chao.